PASIÓN EXPLOSIVA PORQUESTA Todo desde mi corazón ya lo he demostrado Que tú eres amor de mi vida lo que he soñado Con quien yo quiero compartir todos mis días Mis amarguras, mis tristezas, mis alegrías No duchas de mi corazón, no es una locura Soñar y entregarte mi vida, mi cuerpo y alma Empezar de nuevo y besar tus dulces labios Y si me debo gritarle al mundo cuánto te amo Solo dime que sí, no me digas que no Quiero darte mi amor, todo mi corazón Viviendo un amor bonito que Dios bendiga Solo dime que sí, por siempre te amaré Nunca te olvidaré, quiero darte mi amor Y amarnos y Dios permite hasta la otra vida Y esta es la cumbia que suena y retumba ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! Todo desde mi corazón te hice una promesa Amarte, adorarte por siempre y estar contigo Del brillo de tus bellos ojos, hoy soy cautivo Y la dulzura de tus labios son mi delirio No duchas de mi corazón, no es una locura Soñar y entregarte mi vida, mi cuerpo y alma Empezar de nuevo y besar tus dulces labios Y si me debo gritarle al mundo cuánto te amo Solo dime que sí, no me digas que no Quiero darte mi amor, todo mi corazón Viviendo un amor bonito que Dios bendiga Solo dime que sí, por siempre te amaré Nunca te olvidaré, quiero darte mi amor Y amarnos y Dios permite hasta la otra vida Cuánto, cuánto te amo mi amor Dani y Daniela Narváez Solo dime que sí, no me digas que no Quiero darte mi amor, todo mi corazón Viviendo un amor bonito que Dios bendiga Solo dime que sí, por siempre te amaré Nunca te olvidaré, quiero darte mi amor Y amarnos y Dios permite hasta la otra vida Desde Viano Records, Estudio, Sandro Palacios Desde Viano Records, Estudio, Sandro Palacios Gracias.